Música Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones y desde sueños Y él se muere, le daremos tiempo al tiempo Él nos dirá que sucede, a ver si esto se muere Aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones y desde sueños Y él se muere, le daremos tiempo al tiempo Él nos dirá que sucede, a ver si esto se muere Aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor Yo tenía para darte Alegría que entregarte Y caricias para darte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte Música Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, miles de sueños Miles de sueños, miles de sueños Le daremos tiempo al tiempo Él nos dirá que sucede A ver si esto se muere Aunque no quiera la vida Aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor Yo tenía para darte Alegría que entregarte Y caricias para darte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte Para darte Para darte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!